Vincent Valdez nació en 1976 en San Antonio, Texas, y es el menor pintor que tiene pinturas en este expuesto de Chicano Arte. Su primera influencia artística fue de su bisabuelo, un pintor de España. Valdez empezó a pintar y dibujar cuando tenía tres años, y en el primero grado, Valdez vendía su arte por 25 centavos para comprar almuerzo. Cuando tenía 10 años, decidió que la arte va a ser su carrera y trabajó con su mentor, pintor y moralista Alex Rubio, para crear murales en varios lugares alrededor de San Antonio. Valdez atendió el Rhode Island School of Design, o RISD, y ahora está enseñando el arte a los estudiantes de escuelas medias en San Antonio. Muchas de las pinturas de Valdez, como Winner, Death of a Prizefighter y Head, muestran boxedores. Pero, Valdez no le interesa el deporte mucho. En realidad, Valdez le gustan los aspectos espirituales y realismos. Él dice que los boxedores retratan realismo con algo más, algo que exagera las emociones del combatiente. En las pinturas de Valdez, puedes ver la complejidad del boxedor. Valdez es famoso por su increíble uso de color y textura para acentuar las emociones de miedo, vergüenza, asombro y alergia en las caras de sus sujetos. El hermanito de Victor, Daniel Valdez, es un de los sujetos que Vincent pinta. Vincent dice que Daniel es una fuente de inspiración para él. La obra más famosa de Valdez es Kill the Pachuco Bastard. En la pintura, Valdez presenta una lucha muy violenta en una cantina. La palabra Pachuco describe los mexicanos que llevan zoot suits. Esos hombres empiezan a hacerse el estereotipo de chicanos. El mensaje que Valdez quiere mostrar es que no debes buscar a alguien a causa de la ropa que lleva. A menacing mood permeates the form and content of my most recent work. As in the past, I am dealing with expressions that intertwine traditions and stereotypes with the themes that are familiar to my generation. Valdez